Escúchalo, mira, ahora viene con camarita, mira, tan chévere que es la Navidad. Aquí estamos para hablar de tecnología. Buenos días, compañero. Buenos días, Santa Claus. Escúchalo, ahí está. Mire, si usted está buscando una luz para iluminar, ahora esto es un gadget tecnológico también, para iluminar en un área, pero usted no quiere gastar en batería, ni recargarla, ni pasar trabajo una vez que la instale y que le dure mucho tiempo, encontré este gadget, que está súper interesante porque, a diferencia de las luces regulares, tiene un panel solar integrado en la parte de arriba que recarga la luz y también tiene un sensor de movimiento integrado en la parte de al frente. Esto es una combinación rara. Usualmente usted consigue luces que tienen panel solar, que cargan una batería interna y lo que hacen es que se encienden por cuatro o seis horas durante la noche y luego se apagan. Sin embargo, en esta hay un sensor de movimiento integrado y otra cosa que la hace interesante es el hecho de que usted la puede programar. Ella tiene un botoncito aquí que usted utiliza para programar las diferentes funciones. Es muy brillante y además tiene capacidad de que usted la puede angular, de manera tal que si usted la coloca en un lugar, le puede dar vuelta en diferentes direcciones e inclusive la puede acomodar para que ella se mueva hacia el frente o hacia atrás. El panel solar es muy eficiente. Con un par de horas recarga lo suficiente como para trabajar la noche entera. De hecho, si usted lo carga por tres o cuatro horas, este aparato puede operar por un mes entero y detectar movimiento cuando usted lo esté utilizando. Ella va además a ser programable, como le dije, de manera tal que usted la puede utilizar como una luz que se enciende en la noche y está toda la noche encendida o una luz que se activa a la vez que detecte movimiento utilizando el sensor de movimiento en la parte de al frente. Tiene una multiplicidad de diodos emisores de luz integrados con un cristal que difumina esa iluminación y varias intensidades. Como vieron, ahí estaba la intensidad intermedia y aquí está la intensidad máxima que es la que se utiliza. ¿Para colocarla? Bien sencillo. Viene con todo lo que usted necesita para que usted la pueda enganchar e inclusive si usted la quiere remover, la quiere poner removible, puede hacerlo también con una de las bases que viene incluida o lo puede poner permanentemente. Ahí tiene. ¿Dónde se consigue? Me sigue en las redes sociales como Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahí voy a colocar la información de dónde usted la puede conseguir. Y por ahí usted también me puede enviar su chiste, una voz que pide ayuda, que después Mónica dice que yo estoy haciendo chistes mongos aquí. ¿Qué dijo King Kong cuando se sentó en una silla incómoda? ¿Qué incómodo? Es que tú te lo buscas, tú te lo buscas, Otto Oppenheimer. Pues está bien, porque yo estoy como King Kong, estoy incómodo aquí. Así que vamos a la pausa.